Este hecho de marzo las mujeres nos plantamos y paramos para denunciar y transformar este sistema capitalista y racista que nos somete y aplasta. Según datos de la ANVIDE, del total de personas que perciben renta de garantía de ingresos en Baracaldo, el 56% somos mujeres. Del total de pensionistas que completaron con renta de garantía sus ingresos, un 65% somos mujeres. Y la ayuda para completar los ingresos del trabajo la recibimos en un 62% las mujeres. Por este motivo y ante la anunciada reforma de la renta de garantía, exigimos una RGI que acabe realmente con la pobreza y denunciamos los recortes sociales contemplados por parte del Gobierno Vasco. Por otro lado, recordar que cobramos un 31% menos en las pensiones y un 23% menos en el empleo, liderando además los contratos parciales y temporales. Además, los recortes en sanidad, servicios sociales, educación y dependencia se hacen a costa del trabajo, el tiempo y la salud de las mujeres. Por todo esto y mucho más, las mujeres decimos basta ya. Queremos que de una vez se aborde e implemente una verdadera reorganización social de los cuidados y se distribuyan todos los trabajos y la riqueza en condiciones de justicia para todas las personas. Así que esta huelga se dirige también y también convoca a las mujeres preceptoras de renta de garantía de ingresos u otras prestaciones sociales, a las paradas, a las pensionistas y a todas las mujeres en situación de precariedad. Esta huelga también es nuestra. Queremos ser dueñas de nuestros cuerpos, nuestros deseos y nuestras vidas. Este 8 de marzo, huelga de mujeres. Emacumeoc, planto. ¡Gracias!